...fotografías de una carita que yo hice cuando... que no la hice realmente. Las caritas de Cristina. Quiero... Quiero contar, porque quiero contar la... Quiero... Me pongo nerviosa, ¿eh? Quiero contar la historia verdadera. En realidad, cuando me extendió la mano, debo ser sincera, sí, para explicar un poco por qué esa cara, que no es que la puse, me salió. Me salió. Me salió. Pero voy a explicar por qué me salió esa cara. Porque uno debería ser, bueno, ocho años presidenta, cuántos legisladoras, podrías controlar un poquito los gestitos y las miraditas. Pero, ¿qué pasa? Cuando él me extendió la mano, quiero contarles que por un instante pensé en no dársela. O sea, por la cabeza mía, aunque usted en segundos, pensé, se la doy, no se la... No, no... La verdad que no se la quería dar. Pero... Porque no soy hipócrita. No soy hipócrita. No soy hipócrita. La verdad que, después de todo lo que había hecho contra mí, contra mi familia, me parecía casi un gesto de hipocresía. Yo no soy de las personas que si no te quiero, te hago la sonrisita, te abrazo. No, no te digo nada, pero tampoco finjo. No me gusta fingir, en definitiva. Nada. No me gustan. Mis sentimientos son mis sentimientos y los respeto. Me respeto a mí misma. Pero bueno, es la cuestión que cuando extiende la mano, yo le digo, pensé milésimas, no se las doy, y ya mañana va a ser un escándalo que no le diste la mano, y bueno, y que no le diste la mano, y mirá, viste que es una porquería, una bruja, no le doy la mano, mirá vos, te das cuenta que esto... Y me imagino a todas esas mujeres diciendo, viste que no le doy la mano, que esto y que el otro, y digo, no. Bueno, agarré y le di la mano, pero bueno, mientras pensaba todo eso, la cara se me iba transformando, y entonces, ese es el resultado de la cara. ¡Ajá! ¡Ajá!